¡Hola madridistas! De vuelta a las andadas, de vuelta al set, ya casi vuelve nuestro Real Madrid el día de mañana Pero antes, noticias que hay que comentar, como la denuncia del español al Barcelona por alineación indebida También vamos a tratar dos condiciones que pone el Real Madrid para fichar en este mercado de invierno Y la vuelta de Martin Odegaard, que tanto tiene de verdad la vuelta del noruego ¡Venga, empezamos video! ¡Hola madridistas! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Video de los titulares con noticias que me parecieron lo más importante y destacado de la mañana Y que obviamente tenemos que tratar aquí, el primer video como tal formal del año Y bueno, esperemos que este año esté lleno de todo, de todas las bendiciones y de todos los éxitos que les he comentado Y sobre todo también, que para el canal, para aquí, que me estén apoyando un montón Pues vengan muchísimas cosas interesantísimas, ¿vale? Pero bueno, por el momento a comentar, insisto Lo primero, lo de la denuncia del español al Barcelona por alineación indebida del polaco Robert Lewandowski Quien no está enterado, recordemos que anteriormente por parte de una cautelar Se le habían quitado los partidos de sanción por la falta de respeto en teoría que se había tenido para el árbitro Gil Manzano Y bueno, aquí lo que reclama precisamente el club Periquito es lo siguiente Antes del inicio del partido, el club avisó de buena fe tanto al árbitro del partido, al señor Mateus Laoz Como a la propia Real Federación Española de Fútbol Sobre la presencia en el once rival del futbolista Robert Lewandowski Que tenía que cumplir sanción después de su expulsión por doble amarilla en la anterior jornada del campeonato Y es aquí donde precisamente quiero explicar Ok, la cautelar decía que se le había quitado la sanción por el gesto que había cometido precisamente a Gil Manzano Pero, carajo, había sido una doble amarilla Tenías que cumplir por lo menos el partido mínimo de sanción que te impone precisamente la regla Y ni eso se cumplió Es ahí donde el problema que está denunciando precisamente la alienación indebida que está denunciando el español Luego comentan lo siguiente El español no anuncia en la vigilia del partido utilizar todos los recursos a su alcance para defender sus intereses Como anuncia, perdón Y bueno, ahora el comité es precisamente para el comité de competiciones Quien prácticamente se lavó las manos No se quiso mojar Y ahora tiene que ver precisamente Quien dicta sentencia ante la posible sanción o no sanción Porque aquí me temo que seguramente no habrá una sanción para el Barcelona Aquí, en pocas palabras, hay una alineación indebida que tuvo que haberse cumplido Independientemente de que se le quitara los dos partidos por el gesto que tuvo a Gil Manzano Y que ni siquiera se cumplió un partido de esta sanción Así es que vamos a ver qué es lo que pasa Pero por el momento comenzamos y seguimos viendo este tipo de acciones que favorecen al FC Barcelona Pero ahora, cosas de nuestro Real Madrid Cosas importantes que tenemos que comentar Y según lo que me estoy informando en medios como Defensa Central, Bernabéu Digital, Soy del Madrid Todos concuerdan en una sola cosa El Real Madrid no va a hacer movimientos en este mercado de fichajes No va a haber fichajes en este mercado de invierno Si no se dan dos cosas Recordemos que tenemos una política de fichajes muy bien estudiada Donde el Madrid se ha movido muy bien en los últimos mercados Se acaba de hacer una gran inversión precisamente por Aurelien Chamení De 80 millones que ha resultado extraordinario me parece para los intereses blancos Y nos estamos preparando, o se están preparando seguramente Para un gran desembolso con el fichaje del inglés Jude Bellingham del Borussia Dortmund Del cual se habla por cierto pildorita Que el Borussia Dortmund quiere una cantidad de 100 millones de euros 100 millones de euros, perdón, más 40 variables Recuerden que yo les había dicho que esta cantidad O más o menos esta fórmula es la que iba a optar Por ejercer el Borussia Dortmund Pero bueno, de todas maneras Esta es la realidad que está teniendo el equipo Apostar por lo que consideran top y no por medianías Y en ese aspecto el Madrid no piensa hacer ninguna inversión En este mercado de fichajes Porque también recordemos que en este mundial Por lo menos a mí no me saltan otro nombre tan destacado Que no haya sido por ejemplo los de Enzo Lo de Kudus Lo de Gappo que ya se movió Y fuera de estos Bueno, Chouameni estuvo ahí también destacadísimo Camavinga estuvo ahí Entonces, ¿qué más puedes fichar en ese aspecto? Si no hubo otros nombres tampoco que tú pudieras Que tú pudieras comprar Que te llamaran la atención Para conformar un mejor plantel En ese aspecto el Madrid solamente ve dos opciones Para poder fichar Y tienen que ver obviamente condicionadas Con dos jugadores de la titular Primero que nada Karim Benzema Que sabemos que es el meollo del asunto Que tenemos sobre el delantero Sobre la delantera del Real Madrid Y si el delantero francés No tiene alguna lesión en este inicio En este inicio de O retomar O más bien Reinicio de campaña Que le condicione por más de dos O tres meses Es lo que el Real Madrid No va a hacer precisamente una inversión En este puesto de delantera Pues sabemos Que ya se hizo una inversión también por Hendrik Y creo que las cosas van Por ver qué pasa con lo del noruego O si algún otro joven destaca Para poder tenerlo en esta política de fichajes Pero si Benzema No tiene una lesión que lo condicione en el juego No va a haber fichajes para el Real Madrid Y la segunda Thibaut Courtois Que bien No la entiendo Creo que es uno de los nombres que más me sorprendió Y de los que menos me esperaba Sobre todo en la portería Puesto que tenemos a Lunin Que no sé cuál vaya a ser su futuro Pero en ese aspecto el Madrid Solamente piensa en estas dos posiciones Hacer una inversión Pero no Si no hay alguna lesión Que condicione precisamente su juego Así es que fuera de esto Creo que se nos están acabando un poquito Las esperanzas De ver alguna cara nueva Algún nombre nuevo En la dinámica del primer equipo Del Real Madrid Y precisamente dinámica Del primer equipo del Real Madrid Hubo un jugador Que no quiso pelear Que no quiso luchar Y que se ve en esto La principal razón Por la cual el equipo No quiere volver a repescarlo Para entrar independientemente De su gran momento en el Arsenal Estamos hablando del noruego Martin Odegaard En su momento lo vuelvo a comentar Ya se le había descartado Por esta falta de mentalidad Y de competición Que el Real Madrid No casa precisamente Con la idiosincrasia del club Se le pretende dar Obviamente más minutos Más jerarquía A los proyectos Camavinga Chouameni Fede Valverde El propio Bellingham Por el cual se va a luchar Su fichaje Que en una posible vuelta Del jugador noruego Que insisto Está teniendo una tremenda Temporada En el Arsenal de Arteta Así es que En ese aspecto Rumores Muchos rumores Mucho humo Y creo que de cara Obviamente a su gran temporada Era lógico Que iba a sonar nuevamente Su vuelta al Real Madrid Pero como podemos Estar intuyendo Creo que esa falta De competitividad De sangre en los ojos Por quitarse Quitarle el puesto Y pelearlo con quien sea Es algo que el Real Madrid No capta No encaja precisamente Con lo que necesita Así es que Madridistas Sin más Activen la campanita Compartan el video Para llegar a más Madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga nos vemos En el próximo video ¡A la Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!